Cuando se apaguen todas las farolas Cuando de miedo te quedes dormido Cuando estés listo pa' soltar la soga Cuando tu lágrima se cae al río Cuando la vida está solo en caída Cuando ya crees morir en el combate Cuando te pienses que causa perdida Cuando el cansancio tu fuerza rebate Búscame, que el sol no tuerde la cara Búscame, para bailar en la mala Búscame, para hacer camino con palas tuyas Llama, vi yo que ya llegué Búscame, para echarle sal a la herida Búscame, quiero ser tu gasolina Búscame, para alegrarte la vida Y búscame, búscame, búscame bien Búscame cuando la cosa pinte feita Cuando no hay guitarra, te canto a capelita Búscame en las calles donde la gente habita Donde pa' la fiesta nada se necesita Y así la vida se fue con los años Con tu mirada ya yo respondía Vinieron más de uno a hacernos daño Y le tramamos una despedida Fuiste mi hombro el día de aquellos tragos Yo la madrina de tu peor conquista Yo te cuide la espalda el día del daño Tú me aguantaste todas las caídas Búscame, que el sol no tuerde la cara Búscame, para una cumbia en la playa Búscame, para hacer camino con pala Tú me has llamado y yo que ya llegué Búscame, para echarles a la herida Búscame, quiero ser tu gasolina Búscame, para alegrarte la vida Búscame, búscame, búscame Búscame, búscame Búscame, búscame, búscame Búscame, que el sol no tuerde la cara Búscame, para una cumbia en la playa Búscame, para hacer camino con pala Tú me has llamado y yo que ya llegué Búscame, para echarles a la herida Búscame, quiero ser tu gasolina Búscame, para alegrarte la vida Búscame, búscame, búscame bien Búscame cuando la cosa pinte fejita Cuando no hay guitarra te canto a capelita Búscame en la calle donde la gente habita Donde para la fiesta nada se necesita